Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Las primeras declaraciones de Alejandra Guzmán sobre la salud de Silvia Pinal. La rockera no se ha separado de su mamá desde que le avisaron que la tenían que hospitalizar. Alejandra Guzmán habló sobre el estado de su mamá afuera del hospital donde se encuentra Silvia Pinal, después de haber sido hospitalizada el pasado fin de semana. Alejandra Guzmán conversó con los reporteros que se encontraban esperando noticias de su madre, doña Silvia Pinal, quien está hospitalizada desde el pasado fin de semana e incluso se dijo en estado grave de salud. En compañía del doctor que atiende a su famosa madre, la cantante mexicana manifestó. Mi mamá está muy bien, entró el sábado de urgencias porque no podía respirar, y a veces los artistas no nos cuidamos, mi mamá es muy chambeadora, pero nunca se queja, nunca le duele nada igual que yo, y el doctor está a cargo de todo. Le están dando medicinas muy fuertes, le pusieron un catetercito en la subclavia pero está respondiendo, está muy contenta, hoy está mejor que nunca, les voy a ir contando como estamos. La rockera no se ha separado de su mamá desde que le avisaron que la tenían que hospitalizar debido a una neumonía que ya fue controlada. Mi mamá tiene mucha vida por delante, es muy fuerte, su corazón está muy fuerte también, es más sana que todos nosotros. Mi mamá tiene 88 años, es normal que tenga aspectos en su memoria y cosas normales por su edad, estoy muy agradecida con Dios por que aquí está con nosotros. Aseguró. Dejando en claro que la final se encuentra estable, la también hija de Enrique Guzmán compartió el mensaje que la primera actriz envió al enterarse que los medios aguardaban noticias suyas. Gracias por venir y preocuparse por ella, les manda un beso y dice que no hagan escándalo porque estamos en un hospital. Finalizó la Guzmán. Alejandra además comentó que ella también estuvo hospitalizada la semana pasada por sus problemas de cadera. A mí me operaron hace 8 días, el lunes, me quitaron otra vez polímeros de la cadera, fui a hacer el show de Tapachula, gracias a Dios ya estoy bien, ya nada más traigo unos drenajes, por la misma cosa, llevo 8 años y no hay fin. Concluyó. Hasta el momento se sabe que Silvia Pinal se encuentra estable de salud y recuperándose favorablemente, aunque se desconoce cuánto tiempo pasará en el hospital. Suscríbete para más videos.